Este jueves 20 de abril se presentó de forma oficial al Consejo de Administración de Copeagri luego de la asamblea que se tramitó en marzo, encabezado por el presidente Amado Castro, Maynor Gamboa como vicepresidente, Alba Nidia Rojas como secretaria, Marjorie Carrión, vocal 1, vocal 2, Pedro López, Alan Calderón, vocal 3, Nancy Camacho, vocal 4, José Antonio Ramírez, suplente 1 y Rafael Ángel Calderón como suplente 2. Este es el equipo que tiene la gran responsabilidad de continuar con esta gran empresa que es Copeagri aquí en este cantón y conscientes de la responsabilidad que tenemos con retos por delante, siempre pensando en que Copeagri no puede estancarse. Copeagri tiene que seguir creciendo para seguir generando fuentes de trabajo y también tener, poder producir excedentes o una rentabilidad al capital social que tienen los asociados, porque los dueños de Copeagri son 5.400 asociados que tiene Copeagri. Entonces nosotros tenemos un gran reto. Retos importantes afronta la cooperativa. Un buen músculo para enfrentar los retos, aunque visualizamos que la economía de este país los intereses vienen para arriba, hay algo que viene y nosotros como productores pues que nos pagan el café en dólares, el dólar en el colón se evaluó, entonces viene para abajo el dólar. Entonces tenemos un gran reto en lo que es la economía, en los ingresos de la economía, pero estamos con las baterías puestas para seguir trabajando como equipo. Yo creo que hemos hecho por varios años un buen equipo con la administración y la única beneficiada ha sido la cooperativa y ahí se reflejan resultados. La integración de más mujeres al consejo es un aspecto que destacaron durante la actividad de este jueves. Podemos servir y ayudar y echar para adelante, muy bien lo ha hecho Balvanedia y muy bien lo ha hecho Yolanda y yo creo que Nancy que viene llegando pues no es la excepción y esperamos que se une al equipo porque eso es lo que le estamos invitando a que se une al equipo. Aquí en Copeaire lo que hacemos es trabajar como equipo y no buscar beneficios propios, eso ha sido el resultado de Copeaire por muchos años, en lo que hace yo ya voy a cumplir los 30 años de estar aquí y eso es lo que he hecho yo, trabajar para el beneficio de la cooperativa no para beneficio propio y eso aquí estamos los resultados. El consejo de administración periodo 2023-2024 sesionó por primera vez este 20 de abril.